¿Cómo estar contigo? Si quiero estar con ella ¿Cómo decirte te quiero? Si yo la quiero pa' ella ¿Cómo quieres que vuelva? Si estoy bien con ella ¿Quieres que yo te sueñe? Si mi sueño es ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Música Si quiero estar con ella ¿Cómo decirte te quiero? Si yo la quiero pa' ella ¿Cómo quieres que vuelva? Si estoy bien con ella ¿Quieres que yo te sueñe? Si mi sueño es ella Música Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo vivo por ella La quiero a ella Yo sueño con ella Yo sueño con ella Yo pienso en ella Yo pienso en ella Ey, 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 mi canción No me oculta el deseo de amarla Oh, ayú, 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 son tus problemas que estremecen mi alma Ey, 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 mi amor Tienes que llamarme Cris Por mí, por mí Quiero tu amor final Por mí, sí, por mí Quiero oírme seducirte Quiero oírme seducirte Ey, ey, mi amor Tienes que llamarme Cris Por mí, por mí, quiero tu amor al final Por mí, sí, por mí, quiero irte, seducirte ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Tu vida está rodeada de pobreza No tenga penas, no sientas vergüenza Es muy triste y tan dura esta vida Y deja de demás y volte a luchar También soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijas Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, lucharé y triunfaré Un destino fue mi vida de tener Sé que sólo así, luchando triunfaré Sé que sólo así, luchando triunfaré Tu vida está rodeada de pobreza No tenga penas, no sientas vergüenza Es muy triste y tan dura esta vida Y deja de demás y volte a luchar También soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijas Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, lucharé y triunfaré Un destino cruel, mi vida de tener Sé que sólo así, luchando triunfaré Sé que sólo así, luchando triunfaré Pero sé lucharé, lucharé y triunfaré Un destino cruel, mi vida de tener Sé que sólo así, luchando triunfaré Sé que sólo así, luchando triunfaré Música Música ¡Gracias! Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me muevo, te vas a enloquecer Moverme con tu ser Hasta hacerte gritar de placer Para poder cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rumba Zama Mambo Rumba Zama Mambo Rumba Zama Mambo Rumba Zama Mambo Haz un paso adelante y dos pasos atrás Ten cuidado al girarte no te vaya a besar Bailando con tu amor Todo puede cambiar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me engoteas enloquecer Moverme con tu ser hasta hacerte gritar de placer Para poder cantar Rumba Zamba Mambo Rumba Zamba Mambo Rumba Zamba Mambo Rumba Zamba Mambo Haz un paso adelante y dos pasos atrás Ten cuidado al girarte no te vaya a besar Bailando con tu amor todo puede cambiar Oh 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 Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Como el sol le queda al día Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Como un traje a la medida Y no lo pienso cambiar Mientras me sienta a gusto con él vida mía Y si de tanto usarlo se me vuelve a ensuciar No creas que voy al llorar Lo llevo a la tintorería Para volverlo a estrenar como el primer día Que tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Como el respaldo a una silla Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Como el flamenco a un gitano Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Tu amor me queda, tu amor me queda Como un guante a mi mano Y no lo pienso cambiar Mientras me sienta a gusto con él vida mía Y si de tanto usarlo se me vuelve a ensuciar No creas que voy al llorar No creas que voy al llorar Lo llevo a la tintorería Para volverlo a estrenar Como el primer día Que tu amor me queda, tu amor me queda 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 Porque tu amor me queda, tu amor me queda Porque tu amor me queda Mañana campestre Perfumada de azar Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos Y el viento nos cuenta La historia de un lugar Corramos al bosque A preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Y el viento nos cuenta La historia de un lugar Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Perfumada de azar Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos Y el viento nos cuenta La historia de un lugar Corramos al bosque A preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Y el viento nos cuenta La historia de un lugar Mañana campestre Mañana campestre Me alegro cuando sale Todos lo miran Todos lo envidían Porque bailando gaita Bailando cumbia La rompe toda El negro baila conga Baila el paseo Y baila el rock Porque móvil no sé Como el negro lo hace No hay quien lo pare Porque móvil no sé Como el negro lo hace No hay quien lo aguante Ay como se mueve el negro Miren, miren Ay como se mueve el negro Miren, miren Ay como se mueve el negro Miren, miren Miren, 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 miren El negro cuando sale Todos lo miran Todos lo envidían Porque bailando gaita Bailando cumbia La rompe toda El negro baila conga El negro baila conga Baila el paseo Y baila el rock Porque móvil no sé Como el negro lo hace No hay quien lo pare Porque móvil no sé Como el negro lo hace No hay quien lo aguante Ay como se mueve el negro Miren, miren 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 Ay como se mueve el negro Mirenlo, ay como se mueve el negro, miren, miren, ay como se mueve el negro, mirenlo Música Jamás creí cambiar tu vida, para mi todo era imposible, con tu pasado frustrado, como te haría cambiar En una noche de amor, chica y se siente el mujer, que eres realmente buena, y que tienes un corazón Oh, ahora yo creo en ti, sigue siempre, siempre así Oh, ahora yo pienso en ti, oh, tú me haces muy feliz Música A veces tengo muchas dudas, y pido que me comprendas, que solo tú me quieres mucho, yo también tengo un corazón Sigue siempre adelante, cuídalo con tus amigas, porque ellas te muestran celos, no pueden verte feliz Oh, ahora yo creo en ti, oh, sigue siempre, siempre así Oh, ahora yo pienso en ti, oh, tú me haces muy feliz Oh, ahora yo creo en ti, oh, tú me haces muy feliz Oh, ahora yo creo en ti, oh, sigue siempre, siempre así Música Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos, hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Juntos bailaremos y juntos veremos la mañana fresca Ese amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, mi corazón sediente espera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente lo que quiera La 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 realidad, lo demás me importa, hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca, juntos bailaremos y juntos veremos la mañana fresca, es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor, amame y déjame amarte a mi manera, tómame mi corazón sediento espera, amame y déjame amarte a mi manera, que diga la gente lo que quiera, amame y déjame amarte a mi manera, tómame mi corazón sediento espera, amame y déjame amarte a mi manera, tómame mi corazón sediento espera, amame y déjame amarte a mi manera, que diga la gente lo que quiera, amame y déjame amarte a mi manera, tómame mi corazón sediento yo sé que es imposible que llegues a quererme comprendo que es locura pensar que me amaras, y al ver tu indiferencia maldigo yo mi suerte y en vez de aborrecerte, te quiero mucho más lo mucho que te quiero, me impide que te olvide, mi imagen de mi mente, jamás se borrará y duro por mi vida, no dejaré de amarte yo sé que es imposible que llegues de quererme, comprendo que es locura pensar que me amaras y al ver tu indiferencia maldijo yo mi suerte y en vez de aborrecerte te quiero mucho más lo mucho que te quiero me impide que te olvides mi imagen de mi mente jamás se borrará y juro por mi vida no dejaré de amarte mi imagen de mi mente jamás se borrará y juro por mi vida no dejaré de amarte tu eres la mujer deseada con la que siempre soñé te tengo siempre en mi mente y aquí en mi corazón tu eres la mujer deseada con la que siempre soñé te tengo siempre en mi mente y aquí en mi corazón nuestro amor de a poco fue creciendo y a tu lado olvidé el pasado y cada día yo descubro lo imposible que es vivir sin ti eres tú, solo tú, la ilusión más bella eres tú, eres tú, solo tú, la que me enseñó a querer eres tú, solo tú, la ilusión más bella eres tú, eres tú, solo tú, mi amor tú eres la mujer deseada con la que siempre soñé te tengo siempre en mi mente y aquí en mi corazón nuestro amor de a poco fue creciendo y a tu lado olvidé el pasado y cada día yo descubro lo imposible que es vivir sin ti eres tú, solo tú, la ilusión más bella eres tú, eres tú, solo tú, la que me enseñó a querer eres tú, solo tú, la ilusión más bella eres tú, eres tú, solo tú, mi amor eres tú, solo tú, la que me enseñó a querer eres tú, solo tú, la ilusión más bella eres tú, solo tú, la que me enseñó a querer eres tú, solo tú, mi amor eres tú, solo tú, la ilusión más bella eres tú, eres tú, solo tú, la que me enseñó a querer eres tú, solo tú, la ilusión más bella eres tú, eres tú, solo tú, mi amor, eres tú, solo tú, la ilusión más bella, eres tú, eres tú. Presa salvaje, un cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves, yeah. Presa salvaje, agua de manantial, a ríos sin cauce, dime dónde vas, yeah. Tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré, y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré, quizás, así sabrás, que solo vivo por ti. Presa salvaje, un cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves, yeah. Presa salvaje, con cuerpo de mujer, hoy me has dado tu vida, he vuelto a nacer. Presa salvaje, yeah. Presa salvaje, oh, 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 yeah. Tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré, y como un perro fiel, yo te amaré, quizás, así sabrás, que solo vivo por ti. Presa salvaje, oh, 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 yeah. Reza salvaje Reza salvaje